sabes que? te gusta la fuerza? te gusta la rapidez? te va a dar mas fuerza, mas flexibilidad, mas rapidez eso es lo que tu quieres y quieres llegar, hazte esto y no lesiones, no quieres lesiones quieres jugar? hazte esta pendejada ya! ah! me tienes ahi ya? que es la que hay? papi mira como estoy, todo sudo ah! que debe workar, hay que meterle tu sabes? yo le meto tambien, yo se que a ustedes le meten los que nos siguen pero nosotros tambien le metemos ah camaraman, dime ah camaraman es duro, mira para allá, papi le metimos duro a ver me veo todo jodido aqui, todo sudado, todo peludo asi, todo el garete, estoy al garete ahora mismo y quédate pendiente a esto porque le vamos a enseñar un ejercicio, uno a uno ejercicio algo que es sumamente importante para las personas o los atletas que hacen ejercicio de alta intensidad para evitar lecciones algo sumamente importante que ustedes necesitan es flexibilidad porque? porque si tu no tienes flexibilidad la parte baja de la espalda es lo primero que te va a joder se te va a joder si tu no tienes flexibilidad como yo evito que la espalda baja se me tense y evite esa lesión que me puede joder la carrera por completo hay que estirar esta parte de aqui, no se como se le dice en español, lo voy a decir en ingles hamstrings, los hamstrings, esta parte de atrás del murlo, estas entendiendo? a camaraman si esta parte de atrás esta muy tensa y el dolor mayormente se refleja aqui en la espalda baja que te dije? hay que tener flexibilidad, por lo tanto hay que estirar, yo se que jode, yo se que duele después de un workout como el que yo acabé de hacer, meterle duro, lo primero mas que quiero llegar a casa meterme proteína y ya y relajarme pero tengo que meterme aqui a este saloncito de bailarina marica quien? marica tu? marica yo? marica para el editor, para que tenga carne ahi, viste? para de bailarina, para comer esos hamstrings para mantenerme jovencito, porque yo no quiero lastimarme la espalda baja bueno como ya ustedes saben, algo que se me olvido mencionar nosotros fieldeamos, corremos y cuando hay que correr hay que correr cuando hay que apretar hay que apretar y muchas veces cuando tu aprietas ahi lo primero que pasa es mira, se te jala el hamstrings, te jodiste, no temporada hay que cachar, doblarte, hay que piliar, todo esto aqui mucha tensión por lo tanto primer ejercicio rapidito, sencillito esto lo saben ustedes, rapidito me imagino que muchos lo saben, piernas juntitas y vamos a bajar aqui achi, guindate ahi, trata de aunque sea que la cabeza te llegue a la rodilla y siente que esto aqui esta una tensión heavy pero ahora mismo la estoy sintiendo yo, asegurate que no se te salga un peito ok? lavate el culo que hoy te toca mas o menos algo importante aqui, el tiempo como debes quedarte en cada estiramiento 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos, algo por ahi ahora el segundo, el otro, abre las piernas, vamos para aca mantén las caderas mirando hacia el frente cuando te va a tirar para aca y ahi te quedas, ve, 30 segundos aqui y viene para el otro y 30 segundos mas, y luego el medio y te queda guindando y 30 segundos mas, ese rapidito para que es para que vean, es para que vean próximo, te vas a doler como catcher las piernas, yo normalmente me gusta abrir los dedos de los pies para afuera un poquito tacho papi, este es uno de mis favoritos y te quedas ahi papi y esta, uuh mira me acabo de sonar aqui diablo, y te quedas ahi mira con los pies, con tratar de tener los pies planos y sientes esas caderas mobility, movilidad de esas caderas ahí, bajito y la espalda derecha, tratar, aunque sea papi mobility, recuerda que lo hemos hablado movilidad es importante a la hora de jugar pelota ah, by the way, tambien para los catchers es importante tienes que tener esas caderas, mira suertecita, suertecita, para racional y todo eso próximo, rapidito, abre las piernas vamos para aca, abre un poquito el talón los dedos de los pies y te tira aqui, pero mira la diferencia, mira aqui mira mi, mi pie de aqui esto mas o menos para la parte de aqui del muslo al groin, ahi y te quedas ahi, 30 a 1 minuto 30 segundos a 1 minuto y despues, mira como va con el pie pum ahora si que lo siento aqui bien duro y te quedas ahi papi de 30 a 1 minuto de segundo 30 segundos a 1 minuto y voy para otro abre asegurate de hacerlo con control mala mía que me volví loco pero asegurate de hacerlo con control ahi y abre y si yo se que duele, yo se que sientes presion pero es parte de y viene para otro asegurate de cuando estas haciendo este estiramiento asegurate de controlarte no brinque como quizas estoy haciendo yo pero es que estoy tratando de hacerlo rapidito pero para que ustedes se queden ahi pendiente del video y lo vean completo y vean, oh wow esta haciendo efecto ok es un warning ultimo es un milagro y uno de los mejores pero dolorosos pero los mejores abre aqui y ahi es que vamos pa 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 y te quedas ahi papas yo se que esto es familiar para muchos de ustedes esto es como un split y trata de tener esos talones esos dedos de los pies para arriba y vas a sentir una presion heavy en estos hunting aqui va a doler con cojones como esta doliéndome a mi ahora pero tienes que montar porque despues de aqui te vas a sentir en la madre te vas a sentir no pues esta cabron y sigue ahi ahi y después cambias de lado y lo mismo y ya vas ahi ay papas y sigue ahi ha hecho por el rico oi te y seguimos eso es todo asegurate mira darte eso diariamente cada vez que haga ejercicio asegurate hacerlo te va a salvar la vida me ha salvado a mi bastante porque mira que a veces yo soy vago para eso y me jodo y diablo que dolor pero es porque no estiro tengo que hacerlo y eso te pone ready y lo estoy tratando de hacer mas y mas y mas y mientras mas viejo te pone mas dificil va a ser mantenerte si no haces los estiramientos adecuados ah dame a decirte algo rapidito sabes que te gusta la fuerza verdad te gusta la rapidez te va a dar mas fuerza mas flexibilidad mas rapidez eso es lo que tu quieres verdad y quieres llegar verdad arte esto y no lesiones verdad no quieres lesiones verdad quieres jugar arte esta pendejada me estas entendiendo si te gusto este video suscríbete gracias por los comentarios gracias por el amor veo mucho amor nosotros los amamos ustedes también ok nos vemos en el proximo video